Tú sabes que cuando tu mamá y yo nos separamos, para mí lo más importante era estar contigo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tu novia. Vine a buscarte y te encontré, solo y para mí. No, no tengo una novia. No te lo estoy diciendo por eso. ¿Y está bonita? Sí. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dijiste? ¿Qué? ¿Tienes hijos? ¿Eh? ¿Que sí tienes hijos? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? No. ¿Por qué tanto misterio con tu novia? Es que ella tiene un efecto. No me gustan los niños. ¿Sí? No me gustan para nada. Y yo tampoco les gusto a ellos, así que estamos amando. Esto es una locura. Voy a decirle la verdad. No, si le dices la verdad se puede poner muy mal. Desde ahora vamos a hacer las cosas como yo y yo. ¿Por qué me miras así? ¿No le vas a dar un beso a tu hermana? Sigo sin entender. De la noche a la mañana te salió una hermanita de nueve años. Así de la nada. ¿Por qué me pruebas con ella? Mira una oruga. No nos gustamos nada. Soy dulce. Es muy amarga. Pues tú eres chiquita y molesta. ¿Quién desordenó mis cosas?